Buenos días, damos inicio al segundo día de las primeras jornadas de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Externado, Balance y Perspectivas del Código General del Proceso. Comenzaremos este segundo día con la conferencia titulada La Duración del Proceso a cargo del doctor Gabriel Hernández Villarreal. El doctor Hernández Villarreal es abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Procesal Civil de la misma institución, con juez de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, director de las especializaciones en Derecho Procesal y en Derecho Probatorio de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y director de su área de Derecho Procesal. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, conciliador extrajudicial en Derecho, decano encargado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia y presidente del capítulo Colombia del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, así como miembro de los institutos colombiano e iberoamericano de Derecho Procesal. Doctor Gabriel Hernández, tiene el uso de la palabra hasta por 30 minutos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a ustedes por su acompañamiento a esta hora y por supuesto al doctor Ramiro de Arano Guzmán por su generosidad al haberme traído a esta importante casa de estudios. En efecto, como lo acaban de indicar, el tema es la duración del proceso y cuando uno piensa en la duración del proceso, inmediatamente lo asocia con el artículo 121 del Código General del Proceso, que establece los términos máximos para fallar, tanto en primera como en segunda instancia. No obstante, ayer conversé con el doctor Henry Sanabria, quien es el conferenciante que sigue después de mi intervención y con el fin de evitar que se traslapen los temas, yo en esta precisa ocasión no voy a hacer mayor referencia a la anunidad del artículo 121, así está saneable o no y qué significa que sea de pleno derecho y por el contrario, para respetar entonces ese pacto con el colega, voy a ocuparme de temas adyacentes, pero que desde luego inciden en lo que es objeto de ese espacio temporal. Con tal fin, voy a hablar fundamentalmente de dos cosas, del plan de justicia digital, una muy breve referencia, primero porque no existe propiamente dicho y segundo porque yo no soy experto en esos temas, y segundo, al final, de algunos aspectos que resultan controversiales para efectos de determinar el cómputo con que se cuenta para fallar. Y es que, si bien es cierto el mandato del artículo 121 es diáfano, en el sentido de que hay un término para fallar y que resulta apenas razonable porque es una aspiración natural que tenemos todos los asociados, de que nos diluciden las causas con celeridad, pues para poder materializar esos propósitos se requiere de una serie de circunstancias que convergen para sacar adelante los mismos. Y entre esas circunstancias están que se implemente efectivamente el plan de justicia digital, que haya un mejoramiento de los aspectos logísticos en donde nos administran justicia y como es apenas obvio, una cuestión de apenas de perogrullo, que el factor humano, es decir, los operadores judiciales entendidos, no sólo como quienes nos administran justicia, sino también las partes y los abogados litigantes que concurrimos a ella, prestemos nuestro eficaz concurso para que así sea. En lo que concierne al plan de justicia digital, él es el resultado de un cúmulo de normas que empiezan por el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En ese artículo 95 de la Estatutaria de la Administración de Justicia, se conmina al Consejo Superior de la Judicatura para que diseñe e implemente políticas encaminadas a evacuar las causas judiciales, haciendo uso adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación, y en particular, pero no exclusivamente, en lo que tiene que ver con el mejoramiento en la práctica de las pruebas. Yo destaque de manera deliberada este aspecto del mejoramiento con la práctica de las pruebas porque se relaciona con un tema al que más adelante haré referencia. Y ya descendiendo de la Ley Estatutaria a la Ley Ordinaria, la Ley 1564-2012, en virtud de la cual se expidió el Código General del Proceso, en el artículo 103, parágrafo primero, hace referencia al Plan de Justicia Digital. ¿Y el Plan de Justicia Digital qué es? En síntesis, es un conjunto o una caja de herramientas que le permiten, tanto al juez como a los demás intervinientes en el proceso, hacer un uso adecuado de ellas y, con base en las mismas, poder sacar adelante el anhelado cometido de, entre otras cosas, resolver los asuntos a tiempo. De igual manera, el artículo 42 del Código General del Proceso establece como un deber a cargo del juez, el que haga uso del Plan de Justicia Judicial y esta disposición se complementa con la del artículo 78, numeral octavo, que nos conmina a las partes y a los apoderados a prestar un eficaz concurso para el recaudo efectivo de las pruebas. Finalmente, el artículo 107, al hablar de la audiencia como norma matriz que gobierna todos estos asuntos que se evacuan en esa específica modalidad, exhorta a las partes, al juez, para que se haga uso de los distintos medios tecnológicos con que se cuenta, para poder recaudar eficazmente las pruebas y poder evacuar la mayor cantidad de actividad procesal en desarrollo de esa audiencia. Ese cúmulo de las denominadas herramientas de gestión de la actividad jurisdiccional se explicita a través de múltiples circunstancias. Por ejemplo, ese sistema de información siglo XXI, que permite, entre otras cosas, no tener que acudir diariamente a los estrados judiciales, a congestionarlos, tratando de indagar acerca de cómo está nuestro expediente, porque es factible consultarlo a través de internet, que permite igualmente que el juez, por ejemplo, en lo que concierne a la designación de auxiliar de la justicia, pero en concreto a los secuestres, se valga de un programa que ya está diseñado para ese efecto, que permite, de igual manera, que las notificaciones se surtan a través de estos medios electrónicos, que autoriza que el pago de los títulos judiciales se hagan mediante la utilización de estos medios de información y de comunicación y, concretamente, a través de la página web que para el efecto tiene el Banco Agrario. Esas ventajas que emergen de la implementación del plan de justicia digital son múltiples. Circunscritas a los aspectos probatorios, que es un cuello de botella porque es un aspecto donde se puede demorar bastante la tramitación del proceso y, en consecuencia, atentar contra la duración del mismo. El plan de justicia digital, aún sin haber sido implementado completamente, ya permite, entonces, que con los instrumentos que hoy en día se cuentan, se puedan ir, repito, evacuando cantidad de material probatorio de manera célere. Entre ellos encontramos estas ventajas. La regla de la oralidad tiene la virtud de propiciar o potenciar, a su vez, unas subreglas que de ella emergen. Y esas subreglas que surgen, a su vez, de la regla de la oralidad, pues son la concentración, la inmediación, la publicidad, eventualmente la celeridad. Se propicia el eficaz cumplimiento de esas subreglas cuando el juez, y desde luego las partes, hacen uso adecuado de esos sistemas de información, de comunicación, que no tienen que ser particularmente sofisticados, videoconferencias, teleconferencias, Skype, cualquier otro mecanismo que permita el efectivo recaudo de la prueba. De ese modo, a su vez, se logra el cometido previsto en el artículo segundo del Código Adán del Proceso, acerca de que la causa se ventile dentro de un plazo razonable. Pero, además de ello, se evita la dispersión en la actuación, y en consecuencia, se gana tiempo en la decisión que finalmente se adopte. Porque el artículo 218 del Código Adán del Proceso, prevé en el numeral tercero la posibilidad de que se suspenda la audiencia, si por alguna circunstancia no pueden concurrir los testigos, y a juicio del director del proceso, la declaración de los mismos es fundamental. Pero un mecanismo para tener que, para poder superar ese impase, es simplemente no suspenderla. Que el abogado preste su concurso, con la autorización del juez, desde luego, para que a través de cualquier mecanismo básico de comunicación, se pueda recibir la declaración de esa persona. Es que no podemos recibir la declaración del testigo, y es fundamental porque el señor tuvo que viajar a Barranquilla. No hay problema. Pues utilicemos un sistema de Skype, de videoconferencia, de teleconferencia. Eso está previsto precisamente en el Código Adán del Proceso, en el artículo 103, y como ya se los dije, en la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Luego, que esa no sea la excusa para demorar la tramitación de un proceso, y a partir de ahí, superar los tiempos permitidos en la ley, para poder evacuarlos. Pero además de eso, la contradicción del dictamen se hace llevando al perito a la audiencia. No obstante, en ocasiones, el perito no puede concurrir. Y entonces estaríamos en presencia de esos casos en los que, de manera excepcional, el juez tiene que seguir ventilando los demás aspectos que se evacúan en la audiencia de instrucción, pero no poder recibir la declaración y en consecuencia interrogar al perito. ¿Y eso qué trae en la práctica como resultado? Que hay entonces que hay lugar a volver a convocar a otra audiencia para recibir la declaración que nos rinda ese testigo y ejercer de esa manera el cabal de hecho de contradicción. Pero con los medios que se hay, eso se obvia. Es que el perito se encuentra en la ciudad bloqueado porque hay una demora en los vuelos y está en Armenia y no puede salir. Perfecto. Utilicemos un mecanismo cualquiera. Una simple llamada a través de WhatsApp nos permite identificar que ese señor es el perito y todos los datos para tener la certeza de que en efecto estamos en presencia de la auxiliar de la justicia. Desde luego, a través de este mecanismo también se reduce la posibilidad de que el juez tenga que estar comisionando para la práctica de pruebas. Es que muchas veces el argumento es, no, pero es que los testigos residen en la ciudad de Río Hacha, Guajira y resulta que es que allá no tenemos salas de audiencias especiales para tal efecto. Pero es que nadie está diciendo que tiene que ser con ese nivel de sofisticación. Tanto la estatutaria de la Administración de Justicia como el artículo 107 dice videoconferencia, teleconferencia, en general cualquier medio técnico para evacuar el asunto. Luego que eso, repito, no sea la excusa para demorar la tramitación de nuestros asuntos. No obstante esto, hay desde luego una serie de conductas, de actitudes que conjuran para la eficaz obtención de estos propósitos. No estoy pretendiendo decir jamás, ni más faltaba, que es una responsabilidad exclusiva de las partes, perdóneme, exclusiva del juez. Pero en este caso en particular por la circunstancia que se deriva del hecho de que él es el que dirige el proceso y él es el que dirige las audiencias, pues sí tiene mayor peso entonces su conducta. Y esas conductas que atentan contra la duración del proceso y que pueden ser fácilmente superables a partir de una reformulación del comportamiento que se le exige al factor humano, tienen que ver con los siguientes aspectos. Hay determinados funcionarios judiciales que sufren de sustanciador dependencia y es que no pueden llevar a cabo las audiencias si no están asistidos de su sustanciador. Pero eso de inmediato atenta contra la duración del proceso y contra la celeridad del mismo porque entonces la audiencia empieza a las 8 de la mañana, se puede acabar perfectamente a las 6 de la tarde, 7 u 8 y todo ese día tuvo un juez a un funcionario que en lugar de tenerlo en el despacho proyectando decisiones que tienen que ser ventiladas en la fase escrita con su concurso, como no lo utilizó de esa manera el tiempo adecuadamente, pues entonces eso produjo como resultado que no va a poder cumplir con los términos del artículo 121. No se justifica que un juez tenga que evacuar una audiencia en presencia de sustanciador. Si él prepara adecuadamente las audiencias, no tiene por qué valerse de un funcionario de esta naturaleza. Pero además, algunos de nuestros administradores de justicia han optado por fraccionar las audiencias. No es patrimonio exclusivo de los jueces de familia, ni más faltaba, pero en donde más se advierte es allí, porque además de los asuntos que se evacuan por la vía del verbal, allá hay mucho asunto que se surte a través del verbal sumario y el verbal sumario tiene prevista una sola audiencia que es la del artículo 392 y esa audiencia la sabemos todos, concentra en un solo momento la de la inicial y la instrucción de divulgamiento. ¿Y con qué comienza la audiencia generalmente? con la conciliación. No obstante, en la práctica forense judicial, muchos de nuestros administradores de justicia han optado por fraccionar la audiencia y convocan a la audiencia inicial, pero además no avisan que sólo van a evacuar la audiencia inicial, con lo cual las partes tienen que llevar a sus testigos, hacerlos permanecer ahí un tiempo considerable en el despacho y al final cuando se surte la audiencia dice, bueno, hasta luego, ahora vamos a fijar fecha, porque no hubo conciliación, para seguir con los otros aspectos previstos en la audiencia del artículo 392. Pero su señoría, ¿y por qué no evacua de una vez estos aspectos? No, es que nosotros tenemos por política manejarlo de esa manera. Eso va a producir y está produciendo como resultado que se vayan corriendo ese umbral temporal con que se cuenta para fallar. pero además hay algunos despachos que no programan suficientes audiencias. Es decir, lo ideal es que programen audiencias todos los días, pero tal vez no se puede hacer porque hay asuntos sumamente complejos que requieren mayor dedicación que otras. Perfecto, hagan una redistribución racional del trabajo, saquen mínimo dos o tres asuntos de gran complejidad y otros que no requieren ese mismo nivel intelectivo, pero vayan evacuando mayor cantidad de audiencias y no sean selectivos, no sean, en ese sentido, timoratos para ir evacuándolos. El concepto de nulidad del artículo 121, sobre todo cuando se parte de la base de que es la nulidad para quienes así lo estiman, es insaneable. Ha generado una perversidad que es la siguiente. Hay despachos judiciales muy diligentes, muy probos que van al día y entonces han empezado a ir aplicándoles ellos mismos el freno, porque temen que el Consejo Superior de la Judicatura digan, pero como este juzgado, el juez 500 civil de circuito, el 800, está al día y no tiene mayores procesos en su haber, entonces empecemos a enviarle a ese despacho judicial todos aquellos que sí son resultado de la mora en que han incurrido esos funcionarios que por el contrario no son probos diligentes y competentes. Entonces hay una especie de plan tortuga que han venido implementándose en la práctica y que por supuesto los resultados que produce es que nos perjudica a todos nosotros los justiciables. Porque además a los jueces a los que les envían los procesos que les llegan por competencia con base en el 121 originados en otros despachos judiciales no les suspenden el reparto ni se los compensan. Entonces el mecanismo que están empleando ellos para evitar llenarse de todo ese tipo de negocios es, repito, acudir a un plan tortuga. Veamos ahora algunas vicisitudes procesales alrededor del término con que se cuenta para fallar. Desde luego la norma marco es el artículo 121 porque aparece en la diapositiva destacado sentencia a providencia por lo siguiente el primer aspecto que quiero compartir con ustedes alrededor del mismo que genera discusión es el siguiente ¿a qué tipo de providencia se le aplica el artículo 121? Es decir el año con que se cuenta para fallar se aplica única y exclusivamente para las sentencias que se emitan en primera instancia o las apelaciones de sentencias en segunda instancia o se aplica también para decidir apelación de autos en segunda instancia porque la norma definitivamente no lo previó no lo consagró no lo dice con la claridad que uno quisiera desde el punto de vista de la técnica legislativa para generar seguridad en los justiciables El doctor Henry Sanabria en una muy interesante juiciosa como siempre artículo que elaboró para el segundo tomo del libro del código del proceso tiene una posición distinta a la que yo voy a expresar a continuación él afirma que también está sujeto al término del artículo 121 lo concerniente a la decisión de apelaciones de autos y el propósito me parece loable y si es desde el punto de vista del querer lo comparto como hablábamos ahorita con el doctor Ramiro Bejarano yo creo que a menos que uno sea un psicópata o un sociópata pues todos queremos ni más faltaba que las causas se diluciden de manera célere pero no a cualquier precio ahora bien una cosa es que yo también quiero ni más faltaba que los recursos de apelación me los diluciden sin que se superen los seis meses el punto no es si eso es lo que yo quiero sino si eso es lo que quedó consagrado en la norma y así como lo he analizado me da la impresión que no quedó consagrado en la norma y no quedó consagrado en la norma porque todo el tiempo esta ella hace referencia es a la sentencia Henry dijo en su libro que no porque se debe entender que también es apelación de autos porque hay una referencia a la providencia vencido el respectivo término en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente entonces él en una interpretación muy seria muy razonable dice yo colijo que si se habla de providencia es autosentencia y claro a primera vista uno resulta seducido por esa argumentación pero si sigue leyendo se da cuenta que no que todo el tiempo la norma se centró fue en la apelación de sentencias luego dice después del punto seguido el juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la sala administrativa al consejo de la dedicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia entonces ¿a qué se refiere la norma cuando habla de providencia? pues a la respectiva providencia que se haya proferido a la providencia que se haya proferido en primera o en segunda y cuál es la providencia la sentencia ahora bien comparto con usted su postura doctor la idea no es venir aquí a pontificar sino aprovechar estos foros académicos donde tenemos el privilegio de hacerlo porque en el judicial no hay ocasión para compartir distintos puntos de vista y de consumo crear todos un mejor proceso entonces por lo menos dejar sentada esta inquietud que además no ha sido dilucidada yo antes de venir a esta conferencia estuve indagando de algunos distritos judiciales si ya tienen una posición sobre el particular y no la hay ¿se aplica el término del artículo 121 para fallar en los casos en que hay llamamiento en garantía? y si así fuere ¿se extiende tantas veces cuantos llamamientos haya? una vez más me van a decir no pero eso ya es un exceso pues de minucia suya antes del artículo 60 del código general del proceso hay un título que lo precede que dice litis consortes y otras partes y al describir eso están incluidos además de los litis consortes y el llamado como el verdadero poseedor obtenedor o el interviniente excluyente el llamado en garantía luego para el grueso de la comunidad jurídica no hay duda que la llamada en garantía tiene la condición de parte si para el grueso de la comunidad jurídica yo tengo ahí una posición frente a la cual aún no he podido estar convencido de que sea realmente la llamada en garantía sea una parte es un querer y se habla de la demanda de coparte que además no quedó consagrada en el código general del proceso de panamá por ejemplo hasta donde me acuerdo si se habla expresamente de la demanda de coparte de coparte en el nuestro no esto de la demanda de coparte es más una creación que se ha hecho por parte de la doctrina de los académicos pero yo no veo tan clara la demanda de coparte y la connotación de que el llamado en garantía sea efectivamente parte además porque si bien es cierto ahora la convocatoria que hace el llamante a su llamado es mediante demanda pues el solo hecho de que se requiera una demanda no significa per se que eso le dé la connotación de parte porque hay otro tipo de actuaciones en que también se requiere de demanda y sin embargo no hablamos de proceso y en consecuencia de parte la demanda de casación se hace a través de ese instrumento pero no podemos decir que por esa circunstancia entonces hay un proceso de casación donde hay un demandante y un demandado es un recurso y además porque el artículo 372 que regula la audiencia inicial del artículo 372 que regula la audiencia inicial en el numeral cuarto inciso tercero al hablar de las consecuencias que se derivan de la inasistencia a la audiencia dice que estas se predican también de los terceros principales entonces si el llamado en garantía es una parte a qué se referirá el 372 numeral tercero en el 372 numeral cuarto inciso tercero cuando habla de que te aplican las mismas consecuencias a quien en su condición de tercero principal no intervenga quién es ese tercero principal pero además para seguir con esta misma discusión el llamado en garantía a su vez puede también llamar en garantía y entonces A además llama en garantía B B llama C C llama D D y así sucesivamente y entonces cuando empieza a correr el término se agota con el primer llamamiento o respetando el debido derecho de defensa de todos con el último ese es un aspecto que tendríamos que considerar se aplica el término del 121 en el caso del llamamiento de oficio claro ustedes me van a decir oiga pero señor el artículo 72 claramente dice que el llamamiento que se hace de oficio es con la connotación de tercero y en cambio el artículo 121 parte de la base de que el término para fallar es una vez que se ha integrado el contradictorio con el demandado y el tercero que se llama de oficio es eso tercero y no demandado pero para qué lo llama entonces el juez si un juez hace uso de esta prerrogativa es porque considera que hay alguna maniobra fraudulenta alguna colusión alguna circunstancia entre las partes o de las partes para perjudicar a un sujeto que a su juicio debe concurrir ya sabemos que no concurre como parte pero si lo cita es por algo y entonces si lo cita ese término y esa circunstancia que implica su vinculación trae consigo que se va prorrogando a su vez el término del artículo 121 o eso es irrelevante ¿qué pasa en el caso de la integración del litisconsorcio necesario? casi siempre se asume que el litisconsorcio necesario es por pasiva pero hay ocasiones en que tiene que ser por activa y entonces si un juez el juez yo soy el juez 500 y vi de circuito tengo un año para fallar y resulta que hice uso de la prorrogativa que me confiere el artículo 121 y me prorrogué el término por 6 meses y resulta que a los 5 meses y 20 días de esa prórroga convoco a la audiencia de instrucción y juzgamiento y escuchaba los alegatos de las partes y digo ah caramba me equivoqué aquí yo tenía que haber integrado el contradictorio sea por activa o sea por pasiva ¿qué hago? si fallo sin integrar el contradictorio se genera una nulidad pero si opto por integrar el contradictorio entonces el problema está en que si se surte esa integración del contradictorio voy a superar el término con que contaba para fallar ¿cómo supero yo esa dicotomía? repito porque ustedes me van a decir pues fácil señor que se prorroga el término por 6 meses más pero y si ya había hecho uso de esa opción y además eso en relación con el juez inicial de conocimiento inicial pero si ese juez había perdido el conocimiento del negocio y se lo había enviado al juez que le sigue en turno al juez 501 y el juez que sigue en turno tiene un término de 6 meses para fallar y cuando va a fallar es que estima que debe integrar el contradictorio sea por activa o por pasiva implica que ¿qué? que se le prorroga el término por 6 meses más que se le computa el término de un año para fallar a que habla el artículo 121 porque todavía no ha habido variación de instancia ¿cómo resultamos ese punto? ¿qué pasa con la sentencia anticipada? ¿qué pasa si se dicta sentencia parcial? sentencia parcial anticipada imagínense ustedes un proceso de declaración de unión marital con la conseguiente formación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes la parte demandada concurre al proceso e invoca la excepción de prescripción en lo que tiene que ver con los efectos patrimoniales y en consecuencia le dice al juez que dicte sentencia parcial frente a ese punto pregunta ¿implicará eso que a pesar de esa circunstancia el juez cuenta con un año el término adicional del año para resolver de fondo o le empieza a correr nuevamente el término de un año como resultado del hecho de que se dictó sentencia parcial ¿qué sucede cuando un juez a un juez se le remite el proceso que pierde competencia es una autoridad administrativa investida de jurisdicción? ¿qué pasa si la superintendencia de sociedades la superintendencia de comercio la decisión nacional de hechos de autor no falla dentro del término con que cuenta para hacerlo que además se le aplica también cuando adelanta procesos ¿a quién le remite? ¿quién es el juez que le sigue en turno? si se está adelantando un proceso relacionado con derechos que involucra los derechos del consumidor que el artículo 390 parágrafo 3 nos dice que ahí se tiene como criterio para determinar competencia la cuantía y si esos derechos de consumidor eran de involucrar en aspectos de 50 millones de pesos y la superintendencia de comercio pierde competencia ¿a quién se lo envía? ¿al juez primero civil municipal? ¿ese es el que le sigue en turno? ¿o tiene que enviárselo ¿a quién? a reparto ¿quién es el juez que le sigue en turno en esos casos? en fin con el fin en aras de no incurrir precisamente en lo que estamos criticando y cumplir adecuadamente el tiempo muchas gracias muy amables gracias aplausos 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 aplausos